La falta de taxis que vivió Arrecife en los días fuertes de las fiestas navideñas y las quejas de muchos usuarios por no encontrar uno en determinadas horas cuando llegan los cruceros turísticos, ha puesto de nuevo en el punto de mira este servicio de transporte individualizado. El presidente de la cooperativa del taxi San Marcial de Arrecife, Manuel Guillén, reconoce que hay un problema y que este tiene muchas aristas. Uno de ellos es que el ocio nocturno y festivo se ha concentrado en los últimos años en la capital, donde viene gente de todos los municipios. Ahora mismo el ocio de Lanzarote está concentrado en Arrecife, pasa exactamente igual que en el aeropuerto. Los aviones llegan todos al aeropuerto, los taxis de los aeropuertos tienen que distribuirlos. A la hora de recogida lo recogen los siete, los seis municipios restantes, o sea se destruye el trabajo. A la hora de llegada de todos esos usuarios al tiempo de ocio de Arrecife vienen de diferentes municipios. A la hora de retirarlo hay que retirar el taxi de Arrecife, aunque nosotros pedimos colaboración precisamente para el día 30, o sea 29, 30, 31. Pero cree que el problema principal del servicio es que de los 131 taxis con licencia municipal, solo 15 tienen un asalariado. Los dueños de esos coches no trabajan, solamente tienen un asalariado en cada uno de sus coches, pero el dueño no trabaja en esos coches por motivos que sean, yo no sé por qué motivo. Yo no sé por qué automáticamente puede dedicarse a cualquier otra actividad que no tiene que ser el taxi, que yo también personalmente estoy en desacuerdo con eso. O sea que el doble turno lo hace una misma persona. El menú no es una misma persona, claro, y es que es normal, tú trabajas al día 10, 12, 14, 15, 16 horas, el que es autónomo, el que es asalariado no, el que es autónomo, entonces ¿cómo le puedes pedir que trabaje más? Ahora, ¿hay taxis en Arrecife? Sí, ¿qué falta en Arrecife? Conductores para esos taxis. ¿Por qué no hay más conductores asalariados en Arrecife? Se pregunta la gente. La respuesta es el poco atractivo porque en otros municipios sale más rentable porque la bajada de bandera y los recorridos son superiores. San Martín tiene 85 Arrecife, otros 55. Y si vas en el aeropuerto te cobras un euro más, ¿no? Te cobras un euro más porque traes salida al aeropuerto. Un euro más, no, dos diez. Porque entra suplemento, entra y salida al aeropuerto. En Arrecife con las tarifas que tenemos, me ofrece trabajo en Arrecife, con las tarifas que tenemos, me ofrece trabajo en San Martín, con las tarifas que tenemos, voy a San Martín. De ahí, Manuel Guillén reclama al Ayuntamiento una actualización de las tarifas acorde a la subida del IPC y la inflación de los últimos años. Yo llevo 25 años al frente de la cooperativa de taxistas, 13 años y medio en la cooperativa. Y yo te puedo garantizar que la subida del taxi desde el año 2015, en el año 2015, ha subido 50 centes en bajada de bandera. Era 2,05 y hoy es a 2,55. Imagínate, ¿qué subida hemos tenido nosotros? Yo te puedo garantizar que del Ayuntamiento de Arrecife, vas a imaginar, nunca me he recibido ninguna ayuda. Ni para los taxistas, ni para subvenciones de coches híbridos, ni de coches de baja contaminación, ni de... Como todos los municipios de Lanzarote, una partida económica es destinada a la gestión de flotas. El representante de la mayor parte de los taxistas de Arrecife es partidario de la insularización del taxi en fechas puntuales, para que la imagen del servicio mejore entre los ciudadanos residentes y turistas.